Ikea, Ikea, Ikea no tú vas a hacer Si yo quiero banquear y en la disco va a amanecer Ikea, 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 I Y qué, y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer Estamos dispuestos a lo que venga y aquí no hay nadie que me detenga Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer Estamos dispuestos a lo que venga y aquí no hay nadie que me detenga Y qué más tú sabes que no me voy a quedar trancado aquí en la casa contigo Y ese es tu problema si yo salgo y no estás de acuerdo más conmigo Te aquellaste otra vez, dímelo mami que es lo que tú piensas hacer Déjame salir tranquilo, gozar mi noche y tú, prende la tele Mientras que yo, tranquilo vacilando, bajando unas botellas que a mí no me están cobrando Y tú, la mente te está dañando, ver tanto estar pensando que el cuerno te estoy pegando Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer, si yo quiero guantear y en la disco va a amanecer Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer, si yo quiero bailar y en la disco Miren muchacha, dejé de estar llamando, de estar averiguando con quién ando Que de mi vida yo tengo el comando, yo voy a seguir en el club con mi gente tomando Y hasta el amanecer, tú no eres el ven a llamarnos mi a mí Se la sé que lo voy a pagar pa' que no pueda molestar y esta noche de party me dejé disfrutar Mientras que yo, tranquilo vacilando, bajando unas botellas que a mí no me están cobrando Mientras que tú, la mente te está dañando, de tanto estar pensando que el cuerno te estoy pegando Y qué, y qué, y qué más tú vas a hacer, si yo quiero bailar y en la disco va a amanecer Y qué, y qué más tú vas a hacer, si yo quiero bailar y en la disco va a amanecer Y qué, y qué más tú vas a hacer, si yo quiero bailar y en la disco va a amanecer Y qué, 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 y qué Gracias por ver el video.